En la primera posición están las quejas de cardiología. En este momento tenemos más de 40 pacientes hospitalizados en la Ciudad de la Salud con problemas de cardiología, esperando cateterismo. Dicen que no hay catéteres y que incluso esta semana se quedaron sin kits para la donación de plaquetas. Llamar a un paciente que tiene que donar plaquetas y no hay kit de plaquetas para poder recibir una donación, para poder que se le haga una cirugía a un paciente. Cosas elementales que nosotros como pacientes no podemos dejar pasar. Una excelente construcción, pero nunca fue una planificación real de saber si teníamos todo el personal, todos los médicos, todos los insumos, todo el presupuesto para que esta institución, esta Ciudad de la Salud de verdad arrancara a resolver los problemas. Pero usted no puede tener la Ciudad de la Salud y usted no puede hacerle un ecocardiograma simplemente a un paciente que tiene que esperar un año. También hay cierta inconformidad en pediatría porque la farmacia aún no ha sido trasladada a la Ciudad de la Salud. Un padre que necesita una receta para poder acceder a la receta debe ir entonces a la Ciudad de la Salud, pero para surtir el medicamento tiene que venir a especialidades pediátricas a farmacia. Yelkis Gil, directora de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social, respondió a las quejas. Esperando la visita del ente regulador que es farmacia y droga, haga la visita en sitio, eso se va a hacer pronto y ya con eso nosotros terminamos de habilitar la farmacia que es trasladarla. La parte de cardiología son insumos específicos. Ayer que tuvimos comunicación, ellos ya tienen los insumos y están programando las seguridades de cateterismo para estos pacientes. Con el kit de plaquetas nosotros hicimos una coordinación, recordemos que tenemos el Instituto Nacional de Transplante, hemos estado coordinando con el director el consumo diario que se da. Recordemos que las plaquetas son donaciones y por cada donación se sacan derivados, eso también ya tiene solución. Intentamos obtener mayores explicaciones a los problemas en la Ciudad Salud de parte del director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, quien inauguró este lunes una policlínica en San Antonio. Sin embargo, no dio entrevistas. Kaira Saldaña, TVN Noticias.